¡Suscríbete! 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 Me dio un salazo y un perico pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la 40 para el gato que te aleje de mí Que no se asome porque... Me trae toston arriba del combo Y la babys y el alcohol Ya me pegué un jalón pues se lo verga La mota en su entrepierna me dio su babe de menta Quiere que se lo dé la camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!